Bueno, yo soy una invitada en realidad, lo organizan el grupo de mamis especiales, que son las mamis divinas. Yo trabajo en el Centro de Atención Temprano, o sea que a todas ellas, o a casi todas, creo que a todas menos una, algún día nos conocimos, cuando sus hijos eran muy chiquititos, en caminos difíciles, porque cuando empieza la discapacidad siempre es complicado. Y bueno, han hecho un grupo muy bueno para unirse, para hacer cosas, para crear conciencia. No solo hoy nos toca el autismo, porque es el Día Mundial, todo el mundo está hablando de autismo, nosotros también. Pero no solo lo hacen sobre autismo, hacen sobre lo que venga y sobre lo que necesita, salto, que hay tan poco y tanto por hacer, ¿no es cierto? Así que bueno, yo voy a hablar algo. ¿Cómo? La importancia del trabajo de los padres, la importancia de la comunidad que se brinde y que le brinde servicios a todas estas mamás también. Mira, yo hace muchos años que estudié autismo, en realidad hace 10 años que estoy especializándome en autismo, y he visto, he pasado de un paradigma a otro, ¿no es cierto? Y hoy lo que, en donde se focaliza es en la familia. No se puede hacer nada sin la familia. Y hasta hace poquitito, toda la importancia recaía en lo que era un trabajo en consultorio. Es decir, vos lo llevabas, lo atendía la terapista, la fonodióloga, millones de terapias. Y los papás afuera. No queremos que los papás sean profesionales, ni hagan terapias en sus hogares, pero sí queremos que los papás sepan qué se hace con sus hijos, y que los papás participen en este modo de ser difícil, que es estar en el espectro autista. Pero, ¿qué es lo más difícil de aceptar para los papás de estos chicos? Yo siempre digo que cuando hablamos de discapacidad, yo empiezo, para mí es un problema de signos ortográficos. Yo digo siempre de puntos y comas y dónde ponerlos. Cuando uno empieza un camino, yo siempre digo que uno tiene que decir esta frase, yo tengo un hijo, y poner un punto. Y una vez que yo pude aceptar que tengo un hijo, puedo decir, yo tengo un hijo, coma, tiene una discapacidad. ¿No es cierto? Nadie, nadie, absolutamente nadie sueña con un hijo con una discapacidad. Nadie. Vos pensás, cuando soñaste tus hijos, ¿no es cierto? Yo pienso en los míos. Nadie. Nunca se... Si se nos pasa por la cabeza, se nos pasa como una angustia, como un miedo, como una preocupación. Es decir, ay, y cortamos clavos, y el día que nace nos fijamos si tiene todos los deditos. O sea, que lo primero de todo es hacer el duelo por algo que no fue, y que no va a ser. Porque nuestro hijo vino distinto. Es un proceso. Lleva su tiempo. Yo creo que estas madres que están hoy acá han hecho ese proceso y aman a sus hijos tal como son. Porque en realidad lo que uno ama es un hijo. Vos viste, yo tuve mi mamá 40 años en silla de ruedas. A los 35, 36, más o menos, me enteré que mi mamá era una persona discapacitada. Para eso yo tenía 9 años cuando no camino más. Mi mamá jamás fue una persona discapacitada. Jamás. Para mí fue la persona más capacitada que conocí. Entonces, es decir, ¿qué es lo que nos hace una discapacidad? Muchas veces también la mirada del otro.